Y ahora sí ¿Pero qué? ¿Recién? Sí, recién me cuenta, bueno A mí estamos la mayoría, no podemos Antes hemos hecho Nada más vectores No, faltan los luises Paralelos, ¿ok? Ya los paralelos ya se guiará a usted De la diapositiva, nada más ¿Solo eso han visto? Sí Ah, pero eso sí sé Ah, es bueno, es normal Si lo que usted cree, vale ¿Entendió el problema, Emile? Sí, ¿no? Sí, profesor Ya, listo, Emile Terminamos con usted Ya, y la resultante, ¿por qué tienen esas cositas que son Las uves de costado? ¿Las uves? ¿Cuáles uves? Ah, eso significa De costado Eso es equivalente, 3i más 4j Es como decir 3i punto y coma 4j Este bueno Sería Ah, no entiendo Le haremos otro problema más Vamos con este Vamos con usted, Camila No, pues Sí, tenemos menos 2j ¿Por qué yo? Porque sí Ahora, tenemos el j En el eje vertical Y 5i Y porque es el eje horizontal Si solamente quisiera yo El módulo de la resultante ¿Cómo lo hallaría? Con la fórmula que es raíz de De A más B ¿Ya? ¿Y cuánto le daría? Ah ¿3? No ¿Seguro que es 3? ¿Raíz de menos 3? ¿Raíz de 3? No La fórmula sería así Módulo de A El módulo Ay, me había mirado En la arribita El módulo solamente es 2 Lo elevamos al cuadrado Más la suma del módulo de B Que sería 5 Elego al cuadrado Y ahí sería 4, 25, 29 Ese es el módulo, Camila Si yo quisiera ahora La posición exacta de nuestro vector Su coordenada Vamos a decirlo así Para que todos nos vemos mejor Sería Menos 2j Más 5i Como eso no se puede sumar Nosotros tendríamos 5i Menos 2j Siempre que lo empecemos de forma cartesiana Con punto y coma en medio Primero va a ir la componente i Y luego va a ir la componente j ¿Cuál es el cuadrado más claro? Vamos a la siguiente víctima Que va a ser Valeria otra vez Valeria 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 se fotolamó ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque está durmiendo creo Estamos con usted la 3 Tenemos menos 7i Para el vector b Y menos 4j Para el vector a ¿Cuánto sería El módulo de esa resultante? ¿Crapi? ¿Quién es? Raíz de Raíz de ¿Y eso? Me escucho Valeria ¿Ah? Me escucho ¿Raíz de qué? No lo escucha usted ¿No? Ah ya Raíz de 65 Ya Entonces tendríamos Raíz de 65 Como respuesta Final Muy bien Valeria Ahora Si quisiéramos Expresar Ese vector resultante Como coordenadas ¿Cómo lo escribiría? Menos 4j Más Menos Menos 7i Ya Ahí está Tal cual como lo dijo Solamente Va a ir la i Y luego el componente El j ¿Ok? ¿Por qué la j Primero y luego i? Primero es el i Y luego es el j Primero i Ya me regresa El otro powerpoint I 5i Menos 2j 3i No pero Ahí cuando está No, no, no Está al revés Al otro lado No A ver I y j I y j Ah no Pero cuando digo ¿Cuándo se suma Pues esa cosa? Ah ya no hay problema La cosa cuando lo llevan En la parte final Ah ya Primero es y luego es j Ajá Ya Listo Ahora me voy a dormir ¿Cómo? Camila Su duda ¿Cuál es? Retroceda Ya Ya ¿Cómo que valía de ágil? Ya O sea Ah yo pensé que valía Se escribió gil Ya Y en esas Y las ve invertidas Ah Le hemos hecho de frente Juan Ah ya O sea Esa cosa no se No tiene No es importante El punto es que Tiene que ser esto Claro Como son dos Es directo Juan No hay problema Ahora vamos a ver Cuando son varios Vectores Eso es en lo que no estuve ¿No? Más o menos Ya Y vamos a hacer un rollo ¿Ok? Voy a trabajar esto con rollo Voy a sufrir Ya realmente Tenemos cuatro vectores De estos cuatro vectores Hay dos Que son paralelos En el eje horizontal Y hay otros dos Que son paralelos En el eje vertical Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Operar por partes Tendríamos entonces Nosotros Esta pequeña Operación Ponemos Menos dos J Cinco I Seis I Y tres J Hemos puesto todos En su forma vectorial Ya Ahora Vamos a sumar solamente Las I con las J De ahí que tenemos Cinco I más seis I O seis I ¿Ok? Y tenemos Sí Menos dos J Más tres J Uno J ¿Hasta ahí todo ok? Sí Ya Esto que hemos puesto aquí Once I Y uno J Para todos Serían las coordenadas De la resultante Ya lo tenemos Como coordenadas Ahora Si yo quisiera graficarlo Roy Pregunto En el eje I El avance es A la izquierda O a la derecha ¿Cuál fue tu pregunta? Repito ¿Cuál fue tu pregunta? En el eje I La resultante va a ir Hacia la izquierda O hacia la derecha Sería la derecha Muy bien ¿Y en el eje J Hacia arriba o hacia abajo? Arriba Muy bien Entonces Ahí tendríamos la cuestión Abajo hacia la izquierda Hacia la derecha Y hacia arriba Y ahí estaría La resultante Si yo quiero ahora El módulo De esta resultante ¿Qué haría Roy? La fórmula ¿Ya? ¿Y cuál sería En este caso? Raíz 122 Raíz de 122 Perfecto ¿No habría más? Eso sería la cuestión Muy bien Roy Gracias por su participación A ver Primera duda Josué ¿Pero qué rayos hizo? Hemos operado Todo junto Esto se llama Suma vectorial Ponemos Sí, pero esa J Y Esto nos da como resultado 11I Por las partes Horizontales Y 1J Por las partes Verticales Aquello menos 2J Y él ¿Y cuál es su otro duda? Ay, quiero pintar Ya, quiere pintar Ya, lo va a permitir pintar Ya Ya, pinte Enseñale cuál es su duda Ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Para eso? Yo no pinté eso Yo no lo hice Ya, pinte A ver Esto Esto Eso Ya, eso es solo una equivalencia Ya, pero ¿Por qué? ¿Por qué dices equivalencia? Este 11I Recordemos Ope, ope, ope Vamos a borrar esto Lo vamos a inhabilitar Ya Entonces teníamos 11I Y 1J Como esto ya no se puede sumar más Yo le pongo este signo Como decir equivalente ¿No? Es equivalente a 11I Y 1J Nada más Solamente es una equivalencia Es como decir Es igual que Espere Para sacar el 11I Y el 1J Para Para tener la respuesta Para tener esa respuesta Sumó las J Y las I O sea Los números que tienen Pero antes de Quiero saber quién es Cravi Como Cravi es un infiltrado Chao Cravi Lo siento ¿Qué? ¿Están pasando el link a más gente? ¿Qué rayos? Ha venido Erwin Ha venido Cravi ¿Qué gusto posible? Bueno, en fin Ya Repito, repito Ya Sumó Sumó El 2J Con el No entiendo Acá hay un menos 2J Ay, ay, ay Ya entendí Ahí 1J En total Luego 11I Ya Pero la equivalencia No la entiendo ¿Por qué dice esa equivalencia? Es parte del problema No entiendo Es equivalencia Para expresarla En forma nada más Cartesiana Pues Esa expresión me confunde Ah, ya vea Buen dato Ya Entonces ¿La otra parte quedó clara, Josué? Ah, sí, pero Ah, no, no, no Espérate Para Quiero pintar Ya Vamos a ir así como usted ¿Ok? El problema El problema que sigue Lo voy a hacer en compañía de usted Ya Ya Tenemos este El problema 5 Que mira Después me consulta No se preocupen Tenemos 5 vectores A, B, C, D y E En el caso de A Es menos 2J En el caso de B Es 5I En el caso de C Es J En el caso de D Menos 7I Y en el caso de E Es menos 2I Ya Entonces Cuando operamos esto Otros deberíamos Esa expresión Ya ¿Dónde está? Menos 2J Más 5I Más 5I Más 3J Menos 7I Menos 2I Cuando operamos ¿Qué sucede? Solamente Solamente Sumo jotas con jotas Tengo menos 2J Más 3J ¿Cuánto es eso, Josué? Más 1J Ya Ya Y cuando opero las I Tengo 5I Menos 7I ¿Hasta ahí cuánto es? Menos Ya Esperen, esperen No veo nada Menos Ya Menos 9J No veía nada Ya, menos 9 Menos 9J Ah, perdón Perdón Menos 9I No se ve tan nígido Que digamos Menos 9I Ustedes sumo estos dos Más el 5I Sería Menos 4I Ay, perdón Me equivoqué Ya Ahora Como esto No se puede sumar más Lo voy a escribir De manera Cartesiana Menos 4I Punto y coma 1J Eso es todo lo que Se está haciendo ahí No hay mayor magia Ya No le diga, Camila Ya Ahora Y es vale Si yo quiero Ahora Lo reescribo aquí ¿Ok? Menos 4I Para esta dirección Porque es negativo Y 1J Para esa dirección Porque es positivo Y yo quiero hallarle A esto Su Módulo Pero, profesor Si 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 En otro caso Tendría Menos 1J Y Y Y Más J Más 4I Se invertiría En la posición De los vectores Si fuera Menos 1J Iría hacia abajo Y si fuera 4I Iría hacia la derecha Ya, ya, ya Muy bien Ahora El módulo ¿Cómo hallaría el módulo? Ya llegamos a este punto Ya Se utiliza La fórmula Pues R Igual a A ver, esperé R igual a Menos 4 al cuadrado No, 4, ¿no? 4 al cuadrado Solamente el módulo, ¿ja? 4 al cuadrado 4 al cuadrado Más 1 al cuadrado Ya Todo elevado a la raíz cuadrada Muy bien Y operando su respuesta financiera A raíz de 17 ¿Cómo es tu idea, no? Sí, no lo sé Ahora vamos a pasar con Camila Que aún tiene una duda pendiente Camila Camila ¿Qué? ¿Cómo que qué? Su duda Ya Ya, ya Ya Esto es lo que explicó al comienzo Ah, es el azul En parte No, no, pero es parte Ajá Ya El final El final De lo resultante No, mejor dicho Repite Que no le escuché nada más De Después del equivalente Ya Después De eso La respuesta Ese es el resultante Esa es la respuesta Esa es la respuesta Este es La resultante Lo que está aquí Con puntos En coma Y el módulo De la resultante Lo que está aquí Con raíz Repetor Y para que La 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 Ay, ¿cómo se llama? Frecha que está en la derecha Vaya en la izquierda ¿Qué número tendría que ser? Ahora Esa flecha está yendo A la izquierda No O sea La que La flecha que está en la derecha Para que Esté en el lado De la izquierda Le permito anotar Y señale Ya Ay Pero yo no sé hacer círculos Esta Que vaya aquí Así Ah Ya La idea La idea es que Pardo en el mismo punto Para que vaya de esa forma Ya A ver A uno le da La opción Yo no fui Yo sé que no No se me ocurra Por fortuna Puedo borrarlo todo De un disparo Pum Se fue Ya Para que esté en este espacio En el otro lado El vector Horizontal Ah ya Tiene que ir para la derecha Ya entendí Ya entendí Listo ¿No hay ninguna otra duda? Creo que no Ya listo Nosotros pasamos con Valeria 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 ¿Puedo seguir hablando más? Sí Ah Es que voy a comer Ah ya voy a comer Voy a Nos avisa cuando regreso Ya Seguimos con los sobrevivientes En los vectores perpendiculares Que vamos a ver ahora En el siguiente parte Lo vamos a ver más rápido Tenemos F Este F Viene con operaciones Viene con numeritos Dice 2A Más 3B Menos 5C Y demás Entonces cuando yo hago Una operación vectorial Reemplazo mi valor 2 por el vector A El vector A Es menos 2J Más 3 por el vector B El vector B Es 5I Menos 5 veces El vector C El vector C Es 3J Aquí cuidado Respetamos Todo Respetamos Las J Los signos Los y Todo Al operar eso Nos quedaría Menos 4J Más 15I Menos 15J Operando J con J Nos quedaría Menos 19J Más 15I Reordenando de forma cartesiana Nada más Primero iría el I 15I Punto y coma Menos 19J ¿Qué significa? Que mi vector F Mi vector F Debería apuntar Hacia la derecha Y a la vez Como es negativo el J Apuntar hacia abajo también Ahorita le pregunto a usted Yulia No se preocupe ¿Cómo es que envíe emoticones? ¿En emoticones? Bueno, en fin Como solo me pide el módulo No me pide que grafique La resultante Le aplico la fórmula directamente 15 al cuadrado Más 19 al cuadrado 15 al cuadrado 225 19 al cuadrado 3621 Ahora, esto lo podríamos Llevar a radicales Pero por mucho tiempo Lo vamos a dejar ahí En el número 7 Ya que Yulia Quiere participar Yulia Me escucho Ahora me desentivo El micro Ah, porque no me pedía El resultante Solo me pedía El módulo Miren Módulo Todo eso Solamente le doy el módulo Si me pide El resultante Como antes Le doy el gráfico Pero como no me pide Lo dejo solamente En valor No hay más Bueno Ya ya está Los imponistas ¿Qué? Este tipo Depende mucho ¿Cómo que qué? Ya Tenemos A, B y C Y queremos el B En una semana ¿Por qué es importante? Porque según las predicciones Y eso a nivel mundial Una vez que se llega Al pico Se mantiene ¿Cómo es que son las noticias? No Como todo Pero si la gente Hace pasos con hijos A este El tratamiento No sea lo obligatorio Lo que va a ocurrir Es que la gente Va a seguir contagiando Y va a seguir contagiando Incluso La población Ayulia Díganos ¿Qué haría? Rápido Yo le quiero tragar Se suma Pues se reemplaza ¿No? Puede ser Ya ¿Qué pondría usted En su cálculo? ¿Qué pondría tanto De la cuna? Cuatro Por Por seis Y ¿Qué más? Menos dos Por Menos cinco Menos cinco ¿Qué más? Más tres Más tres Por menos tres Ya ¿Y eso cuánto le da Como resultado final En esa parte? Se reactivará Ah Pero ¿Cuatro Y? Depende de que se cumpla Con el fijamiento Obligatorio Menos uno J Este comité De alto nivel Menos uno Más Más uno Más uno J Muy bien Con esto Hallamos el módulo Solo me pide módulo ¿Cuánto sería? Ah 24 por 24 Más uno Por uno Ya ¿Y eso cuánto sería? 500 Algo No estiman Y que no está En su propósito Ya 500 algo Vale Me convence 536 más uno Ah Quedó Quedó ¿Alguna duda Yble? No ¿Segura? Yes Ya Vamos a votar El número Uno Del nivel 3 Ya vamos a la mitad Para los que tienen preguntas De cuánto falta Vamos a la mitad Para este nivel Ya no nos interesa Tanto Los I Ni los J Lo que nos va a interesar Va a ser Ver Si es que hay un inicio O si es que hay un fin Por ejemplo Tenemos un inicio En la parte de A Y A Sube Y continúa Y finaliza en B Cuando yo tengo ese tipo de casos Una cadena de vectores La resultante Va a ser solamente La unión del inicio Y el fin Inicio y fin Y eso es el resultante Ojo que con este método Necesito Unas longitudes Si es que quiero hallar módulo Como acá no me da ninguna longitud No se puede hallar Módulo Solamente podríamos hallar En este caso Cómo se ve la resultante Para este número 2 Tendríamos igual En A Hay un inicio Y vamos a observar Que llega al punto B Continúa Llega al otro punto Continúa Sigue el camino Continúa el trayecto Hasta que finaliza Donde finaliza Nosotros vamos a ponerle Para que lo puedan visualizar Un fin La resultante Todo sería Del inicio Al fin Ahí está la resultante Pero Que se va Reconsiderando Y si es por el otro lado Palabras Ninguna Si el inicio En la parte inferior Para arriba Lo que entendemos Y eso se debe estar Para arriba O sea Es solamente El punto de inicio Y el punto de fin Pero o sea Si está para el otro lado No importa Si es que está Para el otro lado Ya no tendríamos Una cadena de victoria Sería un corazón Sería un corazón Vamos a ver Vamos a ver Ya, chao Uy, perdemos un montón de gente En el siguiente Tenemos A, B y C ¿Cuál montón de gente? ¿Roy se fue? ¿Roy cuánto se fue? No lo sé De ahí Valeria ¿No éramos más? Bueno, chau Dice Cuando están Tres vectores Solamente A y B Tiene un inicio Y un fin Mientras que el C No hace Una cadena con nadie ¿Qué hacemos en este caso? Lo siguiente Ponemos el inicio Fin lo que corresponde Y unimos En este caso La ventora amarilla Hace referencia A que A Y B Se han sumado Por tanto Cuando yo quiera ver La resultante Lo que voy a hacer Es lo siguiente El vector A Y el vector B Se reemplazó Por el vector Suma vectorial De los dos Y como la resultante Se define como La suma De todos Los vectores Y yo ya conozco Que A con B Es igual que C C más C Será Dos veces El vector C Esto lo que haríamos En el caso En el caso de que Encontramos algo Similar a ese problema Ahora Supongamos que tengo Muchos más vectores Tengo A B C D Y E Los cuales Están formando Una cadena de vectores Un poco más larga Entonces De igual forma Esos cinco vectores Los puedo empezar Por uno solo Ese vector amarillito Entonces Hago el cambio En el caso A más B Más C Más B Más C Es ese vector amarillo Y la respuesta exacta Sería Dos F Ese no es un corazón Así es A su corazón De él Exacto Ya ¿Cómo se tendríamos? Siempre Siempre Y ahora vamos Con el número cinco En este caso Observemos Que en la cadena De vectores No necesariamente Tiene que arrancar Siempre en A En este caso Comenzó en E E Seguía Continuaba en D Seguía en C Continuaba en B Y finalizaba en A Entonces En ese caso Exacto Muy bien Por el spoiler Tendríamos D Más C Más D Más C En ese espacio Lo reemplazamos Y tendríamos ahí El valor de Dos A No es muy difícil Como ustedes ven Es como jugar Si fuera Kindle Viendo quién Continúa a quién ¿Y qué sucede Cuando Una hora diaria Para impartir las clases A través De estos medios Se va a hacer Tranca ¿Por qué nosotros No usamos esa cosa De aprenda en casa? Y también Como un complemento Ah ya me voy Entonces Es fin De ahí Escríbete ahí Pues Adiós ¿Veis tarea? Ya Con nuestros supervivientes Tenemos lo siguiente ¿Qué pasa si es que La cadena Su inicio Y fin Es el mismo punto? No No es lo mismo Entonces Tenemos A Más D Más C Más D Más E Que se va A autoserrar Cuando se autosierra Automáticamente Decimos que La resultante Viene a ser C Simplemente porque No había un inicio Y un fin definido Todo se autoserró Autoselló No quieran decir Ahora En este caso Tenemos unas líneas Punteadas Que nos indican Que ese espacio De ahí Tiene un valor De 20 Compara Después Yulian Si es que Todas las clases Son iguales Entonces Vamos a poner aquí A, B, C Con D A, B Con A, B, C Y D Forman una cadena De vectores Entonces La puedo reemplazar Con este inicio Y fin Y tengo ahí Mi resultante Directa ¿Por qué fue La resultante Directa? ¿Por qué? Porque tenemos Todos los vectores Englobados En esta operación Y ahora Como me pide El módulo Ojo Que es diferente Acá Que solo me pide El resultante Me pide el módulo Y yo veo Que el espacio Donde está el vector También Tiene Un valor Numérico Yo podré decir Podré afirmar Que ese módulo Del vector Resultante Sería 20 Y nada más Y nada menos Para el siguiente Ejemplo Tenemos ahora Más vectores Pero empezó Una pregunta Pregúnteme Del tercer nivel La primera Diapositiva No entendí La primera Y después De todas Recién La digo En la primera Igual Inicio Y fin Unes Esos dos Pero ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La rayita roja ¿Qué? ¿Solo es R La respuesta? Ajá Con su rayita Con su flecha Con su vector Ah ya 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 entendí Ya Entonces regresamos A la 8 En la 8 Tenemos que A, B, C y D Están formando Una pequeña Cadena de vectores Entonces Los puedo reemplazar Por esa flechita amarilla De igual forma E Y el vector Y el vector Están formando Otra cadena De vectores Los puedo reemplazar Ahí Entonces ¿Cómo me quedé De mi operación? A, B, C, D A, B, C y D Mirando a la izquierda Y E con F También Entonces cuando yo quiera El módulo De la resultante Porque es lo que me interesa Voy a operar De la siguiente forma Como están mirando Hacia la izquierda O más o menos Así aparenta ser Le pongo Menos 10 Porque este espacio Vale 10 Con la dirección Menos Y el E con el F También miran Hacia la izquierda Entonces le pongo Menos 10 También Cuando opero esto Sería menos 20 Pero como ese menos 20 Está dentro De esos palitos Esos palitos Son valor absoluto Y eso sería 20 Claro De forma eríptica Podían poner 20 Porque en este caso Los dos vectores Son paralelos Y los dos vectores Están yendo Hacia el mismo punto Pero que sucede Cuando no Van hacia el mismo punto Eso lo veremos En otro problema No en este Tenemos entonces El número 9 En el número 9 Tenemos A con B Que forma Ese pequeño vector Inicia y fin Mientras que C D E Y el vector F También forman Ese vector ¿Por qué? Porque acá inicia C Y acá finaliza F Profesor Diga José Ya me tengo que ir Ya Ya Normal No puedo Te voy a empezar Va a subir Las explicaciones Por YouTube ¿No? Parte sí Ya Desde el nivel 3 Hágame acordar Ya Ahora Oplando aquí O reemplazando Tendríamos A con B Hacia la izquierda C con D Con E con F Hacia la izquierda ¿Cuánto nos quedaría eso? ¿O cuál sería la respuesta final? Si alguno tiene idea Escríbalo en el chat Que ya somos pocos Cada vez menos No, el valor El módulo El módulo En letritas En número Un número 8 Ahí está Tal cual Entonces tendríamos El valor de 8 Ese es por el número 9 Para el número 10 Tendríamos el siguiente A con B Tiene esa dirección Y C con D Con E Con F Observen que se autocierra Se está cerrando ¿Qué pasa? Díganmela No entiendo ¿Cuál es? Y los demás ¿Cuál es? Rey de F ¿Ya? ¿Ahí? Sí ¿Y por qué Al C y al D No le sacan nada? Ah no Si le sacó Duda que hará Pero no Pues ¿Y al C No le importa a nadie? No le importa a nadie Porque no Nadie jugó con el 6 No entendí Se quedó solo el 6 Ay Pero no entiendo ¿Por qué menos 4? Porque Si usted ve La flechita amarilla Va hacia la izquierda La izquierda es menos Y la flechita verde Va hacia la izquierda también Ajá Entonces como los dos Van a la izquierda Menos 4 Menos 4 Por un sentido de De un órgano Y es una de menos 8 Con el valor absoluto que tiene Se vuelve a 8 Ay ya ya entendí Yo no entiendo ¿Por qué no utiliza el C? Ah ya entendí Es que nadie pasa No Pero todavía no entiendo Nadie pasa por el 6 Camila Como nadie pasa por el 6 Mire Este vector amarillito Está en la zona del 4 Y el vector verdecito Pasa por la zona del 4 Nadie Toca la zona del 6 Por eso nadie lo usa ¿Cómo que nadie? Si el C y el D Y el D Todos pasan por el 6 Pero observen Mira El inicio de esta cadena De vectores De C, D y F ¿Dónde está? En este puntito En el medio Ya Y el final de la cadena De vectores En la esquina En el 4 Ya Ese inicio Hasta el fin ¿Pasa por el 6? Sí Ya A ver A notaciones No está A notaciones Ya A ver Tengo este inicio Y tengo este fin Dígame ¿Pasé por el 6? Ah ya No Ya pues Por eso es que No uso el 6 Pero Pero mira Actívenme En esa cosa A ver Espera Vamos a borrar Para pintar Ya Pinte Manifieste Ya Pero para mí El recorrido Es este Julien Ah Yo no he sido Ah Ha esperado Para hacerlo Todo junto ¿No Julien? Ya Ya Ese es el recorrido Sí Pero a mí Solo me interesa El inicio Ya ves Pero para mí Ese es el comienzo Y va hasta el final Es como este Ese es el comienzo Y va al final La unión de inicio Y fin La unión nada más No el caminito que sigue Sino la unión de inicio Y fin ¿Cuál sería? Solamente este Bueno Bueno ya El inicio comienza acá Ay No puedo pintar Acá Y termina acá Ajá Entonces Solamente viendo eso Solamente el inicio Y el fin No toco el 6 Bueno Ay bueno Pero no tiene sentido Es que solamente ve Y ni Es como Cómo se lo explicaría Ah No 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 Difícil de explicarle Con los demás ejemplos Irá captándolo lentamente Ya A ver Alguien cree que eso No lo está haciendo Julien Aparte de Julien Sí Sí Yo también creo que es Julien Pero usted no le sale ¿Quién es Raya? Raya ¿Entonces es Raya? ¿Entonces es Raya? ¿Era usted? Ah Entonces ¿Va a ser Raya? La traición Raya No No Pero usted Usted dijo que a usted le sale ¿Quién es Raya? A veces Hoy no me sale Ah Su madre da para Raya Ya Seguimos entonces En este problema de aquí El punto A Con el vector A Y el vector B Se pueden reemplazar Por ese vector amarillito Pero en cambio C Con D Con E Con F Se está Autocerrando Donde inicia Finaliza Entonces Toda esta sección Se volvió C Y cuando yo quiero operar Solamente será El vector amarillito Que es 2 Con el 0 Igual a 2 Ahí corregiríamos Porque serían menos 2 Pero bueno En fin Para el que sigue El 11 No entendí ¿Cuál es su duda? Es 0 Porque se cierra solito Y vale 0 ¿No? Ajá Ya entendí Ya 11 Acercándonos al final Tenemos A, B y C Esos siglos 1 Tenemos lo siguiente Por parte de A, B y C Tengo el vector amarillito Que como usted notará Ustedes notarán Toca el 2 Toca el 5 Y toca el 4 Por tanto Vamos a preguntarle a Roy Que ha regresado entre los muertos Roy 11 No sé nada De lo que acaba de decir ¿Cuánto sería el valor del vector? ¿Cuál de todos? El amarillito 11 11 Muy bien Tal cual como dijo El director Dos están en lo correcto Y el verde 5 Entonces hacemos el reemplazo Que D y E Tienen un vector Cuyo módulo es 5 Mientras que A, B y C Tienen un vector Cuyo módulo es 11 ¿Cuánto diría usted Que es el vector De la resultante? 11 Ajá 11 más 5 Que sería 16 Subamos lo que aportan Los dos juntos Pues Los verdes Yo, profe Si lo vi Profe Sor Dígame Pero ¿Por qué lo sumas Si está ahí en la misma línea? Por eso El amarillito Viene del 2 Con el 5 Con el 4 No, no Eso sí entiendo Eso sí entiendo Lo que no entiendo Es por qué lo suma más 5 Si ya está ahí Ahí ya Está dentro D Por eso En el caso de La resultante Quiero la suma de todos El D y el E Aportan 5 En conjunto Aportan 5 Mientras que El A, el B y el C Aportan 11 Pero si están en la misma línea Por eso A este 5 Le pertenece al verde Y a este 11 Le pertenece al amarillito Amelie Ah bueno Igualito se suma Ya, ya Bueno, ya Seguimos Tenemos a este pequeño Vamos a hacerlo como si fuera Varios sistemas de vectores Tenemos un sistema de vectores Verde Rojo Amarillo Y morado El verde Está ahí Abarca desde el inicio de A Hasta el final de C ¿Ok? Ese vector verde Está pasando por 3 Está pasando por 4 Y está pasando por otro 4 más Entonces ¿Cuánto valdría ese vector verde? 3 más 4 7 más 4 11 Tengámoslo en cuenta para después De ahí tenemos Otro sistema de vectores Que es el D con el E Que también Pasan por los 3 numeritos Así que valdría 11 Por otro lado Tenemos H Bueno Tenemos F y G El rojito El cual nos da Un 3 Y en el caso de H e I Ahí ha habido un error técnico Porque no debería apuntar a ese lado 3 o menos 3 Menos 3 sería en ese caso Pero vamos a corregir aquí Porque hay un error Errores humanos Y corregir Es justo Este 4 No No era para allá Sale 15 Vamos por acá Ah no, no sale 15 Sale 15 Pero ese 4 lo repito El inicio del H Es el que marca Y luego seguía con I Yo lo había puesto al revés El error en tipeo Así que corregimos 23 23 23 23 Hasta El voz de la sabiduría Nos lo ha dicho Y le creemos Pues ya 23 Gracias por soporte Yulip Ahora seguimos Con lo demás En el número 13 Ya tenemos Más vectores La idea es que ustedes Acosturen a resolver Un sistema de vectores Con más de 5 O más de 6 Tenemos entonces Que aunque no lo parezca La figura se está Autocerrando Empezamos por A A sube Continúa en B Baja Continúa en C Después Puedo subir Lo hago en D Bajar en E Continúo por H Bajo en I Sigo en G Y termino en F Entonces Mi inicio y mi fin Fue el mismo Por lo tanto Mi resultante Sería Cero Muy bien Ahora Vamos con el que sigue 14 Tenemos ya pintadito Todo El sistema Amarillo El sistema rojo Y el sistema De color Verde En el caso de amarillo Tendría ese vector Como suma De A B C Y D Que está en el espacio Justamente De E Por otra parte G Y F Tendrían ese vector Inicia en G Y termina en F Mientras que H Y Y E Se están Autocerrando Es un triangulito Por lo tanto Se anularía Si lo reemplazamos Tendríamos A B C D En la parte amarilla Y E F Y G En la parte verde Pero están En sentidos Opuestos Entonces cuando yo sume O cuando reemplazo A pesar La figura Es algo rara Si Es que al comienzo Me aparece una figura Y me sale otra No es esta Esta es la figura Interior La 13 Y esta es la 14 Ya ¿Y por qué nos pasamos A la 14? Porque acabamos La 13 Ay ¿Cómo si yo no vi? A ver Miren En la 13 Comiencen a Sigue Continúa ¿Y eso lo sale Y cero y ya? Sí Porque la figura Se autocierra ¿Y los adentro no me importan? Es que se anuló todo Miren Vamos a ponerle con ¿Dónde está esto? Aquí Ya Ya entendí Ya entendí Ya entendí Óndale Ya Seguimos entonces En la 14 Estamos aquí En verde y amarillo Que son sentidos Contrarios Por sentido lógico Estos dos Como uno va a la derecha Y otro va a la izquierda Y son en el mismo espacio Debe salir Cero Si es que alguno Tuvo una vista Privilegiada Y se dio cuenta Que esto podía ser El siguiente camino A por B Luego con C Luego con D Subir y bajar Y cerrarse Chévere Si no Paso a paso Y demuestran Qué era cero Luego de esto Viene el nivel 4 Y con esto Ya vamos a cerrar En el nivel 4 Tenemos que recordar Las funciones trigonométricas Por lo menos Por lo menos El coseno Y por lo menos El seno Para este caso Lo que yo quiero Es lo siguiente Tengo un vector A Del cual me dan Su módulo Me dicen que el módulo Es 25 Para este vector Y me dan Un ángulo De elevación Que es de 37 grados El objetivo va a ser Convertir este 25 A Is Y J ¿Ya vio la tarea? Qué veloz Entonces Ese I y ese J Lo voy a observar De la siguiente forma Tendríamos entonces El costado del ángulo Coseno ¿Ok? Cierto Recuerden eso Costado inmediato Del ángulo Coseno Entonces Pondremos 25 Por coseno De 37 grados Y como todos saben Que el coseno De 37 grados Es 4 quintos Multiplicaría 25 por 4 quintos 20 Como este 20 Hace referencia Al eje horizontal Sería equivalente A decir 20I Por otro lado En el caso de J Si yo ya usé El coseno Usaré el seno Seno de 37 Conocemos que es 3 quintos Multiplicado por 25 Sería 15 Y sería equivalente A decir 15J Cuando yo quiera Empezar ahora Estos valores En forma cartesiana Lo escribiré Como 20I Punto y coma 15J Con esto Sería toda la Escomposición vectorial No habría más que hacer El número 2 Si es que no hay dudas Lo vamos a hacer Una vez más Por si acaso Y el número 3 Lo dejo como ejercicio En el momento En este número 2 Tenemos Para el costado El seno Y el coseno Y para el otro lado Seno Entonces visualizamos Todo directamente Costado del ángulo Coseno de 30 Con 5 raíz de 3 Y el otro lado Que nos queda 5 raíz de 3 Con el seno de 30 Operamos Y nos queda Un valor para J Y un valor para I Y nos quedaría 15I Medios 5 raíz de 3 J Luis Ahora la clase Ya va a acabar Queda para usted Esa número 3 Si alguno tiene Su respuesta La escribe por el chat Y cuando saca Su nota De la clase No entendí Explique Otra vez Porque nos explicó Para un lado Pero no para el otro lado Porque ese es otro Plano cartesiano ¿Cómo se dice? Ya Ya Calma Ya Vamos a explicar Yo le explico yo Esto Además creo que es negativo Ya Tenemos el costado del ángulo Este costadito Y este costado Sería 35 Por coseno de 53 Repito nuevamente Costado ¿Por qué coseno? Coseno ¿Por qué coseno? Y no otro coseno Porque es lo que le corresponde Siempre al Costado inmediato del ángulo Siempre coseno Y al frente Seno De frente seno Al costado coseno Vaya Coseno de 53 Nosotros conocemos Que serían 3 quintos Y al multiplicarlo Con el 35 Tendríamos ese 21 Ahora Este 21 Lo voy a escribir Ahora en su forma vectorial Que sería Menos 21i ¿Por qué le hemos puesto Menos 21i? Porque va hacia la izquierda Por eso es que va Como negativo Lo mismo O similar Sucederá con el otro caso Tenemos 35 Ya Esper Por el seno de 53 Operamos Que sería 28 Como va hacia abajo Tendríamos menos 28 Tendríamos menos 28j ¿En qué nivel ¿En qué nivel se fue usted? Está partidio Oye Ya mira el video En YouTube No más Una hora Se ha sido Se pasó de frío Valeria Valeria Le explico esta parte Paso, paso Por aquí La idea Es Es componer Un vector Un vector Del cual Ya nos dan El módulo Y vamos a convertir Y vamos a convertir En esto En is y j Para hacer eso Lo que estamos haciendo Es multiplicar Por cosenos Y por senos En este caso Como estaba Al costadito Del ángulo La componente Horizontal Serán 35 Que es el módulo Por El coseno De 53 Y eso sería 21 Ya me dio Y ahora En el otro caso En la parte vertical ¿Quién? Bueno Ya vamos a acabar Con eso Tenemos esa operación Y ahora sí Este problema Queda para ustedes Hacía una interacción Hace rato Ya, en fin Calcúlen la 4 Y le escriben En el chat Una estrellita Calcúlen Y ahí acaba La clase Me dicen sus respuestas Y se acaba Sí, sí Para ahorita Hay que hacer Respuestas Ya, ya, ya Opere Profe Diga Ahí me sale 4 Me sale igual ¿Cuánto sale? ¿Es normal? 4 y 4 Perfecto Listo Emine Es libre Lío Mi Profe La tarea La siguiente La siguiente La siguiente Ya, ya Emine Tiene su libertad Eh, eh, eh Chao Ay, no copié Otro problema ¿Qué decía? Ah, que ya no hago ese No entiendo Ahora sin ese ¿Y cuánto es el coseno de 60? Ah, buena pregunta Un medio ¿Y el seno? Ya, me sale 10 Uno Sale 10 y 20 ¿Y el otro me sale 30? Ya, a ver ¿Cuánto le salió a usted? 10 y 20 raíz de 3 ¿20 raíz de 3? No No Ah, me sale 10 Y el otro me sale Eh, entre raíz de 3 Me sale 30 ¿Por qué me sale 30? Uno es 10 Pero el otro es otra cosa ¿No es 30? No, no es 30 Un componente es 10 ¿Por qué es 10? ¿Cuánto es el seno de 60? Seno de 60 es un mes No, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 Ah, ya Es 10 No es raíz de 3 Raíz de 3 Ya, eso sí Bien Con eso hemos finalizado Ya me voy Ya, son libres todos Sus ejercicios Me presentan hasta más tardar el sábado En cuaderno En cuaderno Si es que tienen impresora Pueden imprimir Y quizás resolverle mismo Pero igual Lo presentan físicamente en su foto Yo tengo impresora Acá no tengo Acá no tengo Si es que tienen Si no tienen, no tienen Si no, más no todo ¿Bien? Lo hacemos Listo Finalizamos la transmisión Si no, más no todo Si no tienen Si no es Si no tienen